El creador de la legendaria serie Freddy's New Life, apenas a un capítulo de su esperado desenlace final, llegará próximamente a vuestras pantallas su nueva obra maestra. Directamente desde los Sims 4 aterriza en YouTube una nueva serie que no te dejará indiferente. Basada en hechos reales llega a tu monitor la historia de tres hermanos de lo más peculiares. Tres hermanos a los que un buen día de primavera a la vida les dio un giro de 347 grados, ni más ni menos. Tres alegres hermanos que nunca sospecharon que sus propios padres maquinaban a aquel inesperado y cruel plan. Esta es la historia de... Manolo Paz. Master Puppets Y Marvin Puppets Tres hermanos que de la noche a la mañana sintieron el miedo en su alma, cuando al despertar encontraron en la encimera aquella carta firmada por sus padres. El mensaje estaba claro, se acabó el gorroneo y la buena vida, pedazo de inútiles. ¿Qué le separará el futuro a estos tres vividores? ¿Qué se les ocurrirá para ganarse la vida? Máximamente nueva comedia en Andros Dab Series. Los hermanos Puppets, ¿te lo vas a perder? Elτο Dab Series. Los hermanos Puppets, ¿te lo vas a perder? Enburados Dab Series. Gracias por ver el video.